Unique Radio Mundo UPS presenta UPS, estamos al aire Unique Radio Mundo UPS Queremos hacer un capítulo especial por su tan extraño deceso Para todos los que se preguntan por qué Rodrigo hoy día no está con nosotros Lamentamos decir que se fue, murió Lo último que dijo el servicio médico legal fue que Que anoche él se preparaba para salir y por un exceso de laca en su cabellera Al sacarse una foto, el flash provocó una chispa en su cabello La cual se prendió y se quemó a los bonzos Seguimos completos Hoy día a mi lado se encuentra una gran amiga también de una de sus vidas Nicole Que también está triste por esta terrible noticia No le dije que se echara el gel en vez de la cama Ay, estás porfiado Chicos, los queremos invitar a que comenten a través de las redes sociales Que son Arroba UPS al aire Y que también llamen al 640-6170 640-6170 Para que nos acompañen en este momento tan difícil para nosotros Ay, no sé, que no Pero bueno Quiero dar paso a la primera canción Del día Una canción que le gusta mucho a Rodrigo Que sé que la va a disfrutar en el más allá Esto es David Guetta Without You Junto a Asha Esto es UPS, estamos al aire por Única Radio Para todos los que se vienen Así en, integrando a nuestro programa Hoy día un capítulo muy especial para nosotros Un capítulo en homenaje a A nuestro amigo A nuestro compañero, a nuestro partner Rodrigo Zamora Que el día de ayer nos dejó Pasó a mejor vida Como decía en el bloque anterior El servicio médico legal lo que nos dijo fue que Falleció por un problema de exceso de laca Él se peinaba, se preparaba para salir Se echó mucha laca De sacarse una foto para subirla como perfil en Facebook Se provocó una chispa Lo cual su pelo se empezó a incendiar A prender y con él todo su cuerpo No sé en qué calidad está en verdad Porque me da como ir a verlo En su funeral Tengo pena Tengo mucha pena No sé, yo nunca esperé Que el... Que pasara algo así Realmente lo extraño Recordemos a la gente que tenemos abiertas las líneas Para que nos dé nuestro... Taquillame El pésame acá en la radio, el programa Yo sé que la Nico le decía siempre Ocupa gel Ocupa gel No laca No laca Y esa laca pobre Que vendían en el líder a mil pesos Y por usar laca Laca, laca Siempre le dije No te eches laca en la cara Ro No Te va a hacer mal Sé que hay gente que lo quiso Así que puede comentarlo a través... Decir a través de... De las redes sociales Arroba Ux al aire Y también dar su... Su palabra a través del teléfono 640 6170 Gracias DJ Julio Estoy conciernado Yo estoy con un poco de hambre Pero... Yo con un poco de ese Pero bueno La noche del velorio fue tan largo Fue un after hour increíble Fue un after hour Pero bueno chicos Así que... Una lástima Una pena Nico ¿Tú algo quieres decir? Que yo estoy... Yo no puedo hablar Yo le dije tantas veces Rodrigo Cuídate por favor No ocupes cosas de pobre Tenemos la primera llamada ¿Aló? Hola Hola ¿Con quién hablo? ¿Cómo estás amigo? Bien Aquí un poco triste Por el deceso de nuestro amigo Rodrigo Zamora Sí Yo también Supe la noticia Y... Y que... Quema la caga Uy ¿Tú también sabías De su problema con la laca? Su adicción con la laca Sí Todos los días Porque yo veía cuando se sacaba la foto Esa que sale así como tirando besitos ¿Eso con esa cara de Zulander que tiene él? Claro Esa misma carita Que sale así como sacando besitos Y yo vi las fotos que le subieron los compañeros de Tessy Que me reí con eso porque eran iguales Siempre sus compañeros de Tessy lo recordarán Sí Siempre lo vamos a recordar Porque subí una foto Y en esa foto yo dije Y yo voy a este cabrón de haber estado todo el día Echándose la laca de ahí en el... En el... En el... En el... En el que hace pelo Entonces... Entonces yo decía ¿Qué ir a hacer de Ro? Si todos los días Esa laca en el pelo Esa laca pobre Rosa Mora Es la laca pobre Pobre Sé que Rosa Mora era adicto a la laca Y también sé que el hoyo que hizo la capa de ozono Es parte de culpa de él Sí, porque él tiraba todas las latas Las botas hacia la calle Porque como era pobre no le pasaba la basura Ay, amigo Bueno, te queremos invitar para que sigas Escuchando esto Cuéntenme más detalles Quiero saber todo Ahí nos van a estar mandando más detalles Cómo va a ser su funeral Dónde, para que vayan Lo único que sabemos hasta el momento es que Sí, porque como ya no va a poder ocupar laca Le va a llevar un tarro gel bien grande Para que se muera dignamente Para barnizarlo en el hotel Para barnizarlo en el cajón Ya, pues, amigo, muchas gracias Para que quede paradito el cajón Paradito durito Ay, amigo, muchas gracias Muchas gracias por tus palabras Sé que lo agradecemos Estamos totalmente consternados acá No aguantamos más esta pena Nadie Muchas gracias Que estés bien Aquí nos dicen Un saludo a la viuda Martina Nuestro amigo Quique Palacio Que Martina Martina está destrozada Oye, pero mira Dicen que después de una tragedia Siempre La gente como que busca soluciones Para que no vuelva a pasar Aquí Vamos a hacer una campaña El Franco Franco Rances Ahora va a empezar a usar cera para el cabello No usar más laca Yo lo último que sé de Martina Que todavía no asimila a muchos Que se fue Con un chico de dos metros Bronceado Musculoso Se fue a Miami Con un dinero que Que creo que Zamora le dejó Vamos a hacer una Para que todos queden tranquilos Vamos a hacer una campaña Una fundación Rosa Mora Antilacas pobres En los supermercados Por un peinado más digno Y más natural Más natural Sin tanto químico Para que no le pase Este tipo de cosas Bueno Yo les quiero contar Que ahora tenemos Un contacto Muy especial Déjame abrir la línea Para hacer el contacto Estamos en un contacto Internacional Este contacto Es con Un productor musical Muy especial Aló chicos Aló ¿Cómo está HH De Argentina? Eh Aquí Bastante triste Yo Yo no puedo creer Que está pasando todo esto Eh Es una cosa No sé Yo ayer hablaba con Rodrigo Iría a viajar la noche De nuevo para Argentina Porque estábamos haciendo Unos trabajitos Lo estaba ahí Metiendo para que Trabajara en el baile Con Tinelli Bueno Como uno de los chicos ahí Que hiciera SEO Pero de algo se parte Bueno eh Tengo muchas cosas Que decirle Rodrigo Más No sé de dónde partir Yo sé que Del comienzo Partiste al comienzo Este problema De la laca Es una cosa Increíble O sea Aquí En Argentina Moria Kazan Todas esas chicas Todas esas divas Argentinas No ocupan Chalaca Porque les ha pasado Muchas veces Entonces Yo le dije Rodrigo No No seas la laca No Pero vos Vos sos un pibe joven Mira te puede pasar No No hubo caso No hubo caso Que dejara la laca Pero no seas boludo Deja la laca de lado No la dejo Todo por arruarse Un poco de guita No Eso era muy típico De Rodrigo Siempre estar ahorrando Ahorrando O sea Esa manito de guagua Como dicen Te de los chilenos Le pasó la cuenta Le pasó la cuenta Bueno Yo los llamaba Más que nada Porque Para adelantarle un poco Las sorpresas Que teníamos con Rodrigo Tenía planes con Rodrigo Si Yo aparte de De integrarlo a A Tinelli Con Tinelli Aquí al baile Estábamos grabando Un CD Un álbum Estábamos haciendo Unas canciones recopadas Estábamos haciendo Unos covers Y Alcanzamos a grabar Uno solo Yo quiero compartir Con todos ustedes Parte de este cover Que es una canción De un gran artista Español Enrique Leyes Que él estuvo ahí Haciendo Él le cantaba Muy bien Cantaba divino Cantaba como los ángeles Como los dioses Así que me gustaría Compartir un poco Con ustedes De esta linda canción Que alcanzamos a grabar No sé si podés ponerla Sí, acá la tengo Oiga Muy de Rodrigo Que era divino Una voz Tocada por 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 Dios Oí está en segundo Que Rodrigo No estaba en la ducha ¿Ahí? No No, estaba en un estudio Imagínate Lo divino que canta Y me escuchemos Yo tengo unas dudas Por ahí Yo estoy seguro Que era Ro No, yo sé Porque ahora Con su muerte Empezamos a grabar Algunas cosas Unos en vídeo Ahí Para hacer un documental Entonces sale Cuando grabas Imagínate esa voz Qué maravilloso Qué espectacular Imagínate Eso no tiene Oye, yo tengo El nombre perfecto Para el disco nuevo De Rodrigo ¿Cuál es? The King of the Laka ¿No? Me gusta Yo creo que Es el honor más grande Que le podríamos hacer A un artista como él Que cantaba Bueno, trataba de cantar Bailaba Bueno, trataba de De bailar Animaba Bueno, también lo intentaba Intentaba animar Pero bueno En las ganas no se quedaba Por las ganas no se quedaba Era un proyecto Pero bueno Yo quiero Y pensar que iba a estudiar Periodismo periodístico Sí, periodismo Bueno, se perdió en un gran periodista Bueno, no le era mucho Pero lo intentaba también Pero bueno Chicos Yo les quiero dar Mis más sinceros ánimos Toda mi fuerza Yo sé que esto es difícil Sé que Rosa Mora Mándanos Mándanos una copia ahí Del chile Sí, o sea Esto va a salir a la venta pronto Por iTunes Todo eso Y tenemos Remuneración Todo, todo Están llamando A ver ¿Aló? ¿Yo puedo contestar Esta llamada? ¿Aló? Contesta, contesta ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenas tardes Hablo con el radio De Rosa Mora Sí, o sea Ya no es de Rosa Mora Él nos ha abandonado ¿Pero cómo nos está? Si yo lo estoy viendo Acá está En la TV No, no está Él ya no está Él nos ha abandonado No ha dejado Su cuerpo Ya no está con nosotros ¿Pero cómo yo no estuve? Primero Mijito, ¿tú sabes Con quién hablo o no? ¿Cómo? No te entiendo ¿Tú sabes con quién hablo o no? No, ¿con quién hablo yo? Yo soy el presidente Del flacán de Rob El presidente Yo no sabía que Rosa Mora Tenía un presidente O sea, un Un fanclap acá Es que yo creo que esas son puras invenciones Que andan haciendo en Twitter Nomás ¿No es que ayer Dieron muerto al Leo Rey en Twitter? Yo creo que También En el Twitter Dieron muerto a Dos Amoras Amigo Yo debo decirlo A mí me impactó cuando Tienes que Tienes que asumir Es un camino difícil asumir esto Una pena tan grande Rosa Mora ha muerto Él murió por una sobredosis No, es que no ha muerto No ha muerto Dos Amoras Amigo Nosotros te podemos brindar toda la ayuda Yo sé que los chicos allá en Chile Tienen la ayuda Eh Psicológica Dos Amoras no ha muerto Entiende Dos Amoras no ha muerto Rosa Mora no ha muerto Todavía está en nuestros corazones cortos Se suicidó Es verdad Rosa Mora Sancó con el cable del teléfono Rosa Mora no ha muerto Va a vivir por siempre en nuestros corazones Yo estoy seguro que va a salir un movimiento igual que con la muerte de Michael Jackson Rosa Mora era un ídolo de todos Era un ídolo The King of the Lackas The King of the Lackas Yo sé que a su casa están llegando un par de flores Bueno, un par nomás Son uno o dos flores Pero que las cortaron de afuera No, sí Van a dejar como toda la entrada en la casa El antes jardín lleno de flores Dibujitos Va a ser todo un altar Van a salir calendarios con la cara de rojo No, yo cuando Cuando veía Unos videos ahí de las noticias Después de la muerte de Rosa Mora Que se que a su universidad ya estaban vendiendo La figurita El cómic La estampillita de De Rosa Mora Bueno No nos queda más que rezar No nos queda más que pedir por su alma Para todos los chicos que son fanáticos de la De la laca De la laca Que la dejen de lado Que la dejen de lado No es muy buena idea No es muy buena La cera para el cabello es espectacular Miradme Yo me veo divino Chicos, yo los dejo Porque ahora me voy con Tineri Nos vamos a tomar unos Fernet con Coca-Cola Así que Dile a Tineri que haga un salud Por Zamora hoy día en Bailando No creo No le interesa mucho Así que chicos Los dejo Un gusto Nicole Vos siempre espectacular Como siempre No siempre Divina Te podrías venir conmigo Ya que Rosa Mora no va a estar Necesitamos una chica espectacular ¿Tú dices? Sí, obvio Él deja un espacio Hay que hablar del tema de Lucas Obvio Así que nosotros tenemos Lucas Mira, Zamora se va por un pancho con una bebida Con un pancho Con un pancho Rosa Mora era unos locos por los panchos Panchos Pero por todas partes Se compraban los panchos fuera de América En el carrito de los panchos de la tía Gertrudis Pero espectacular Afuera de América se compraban los panchos Chicos, yo los dejo Porque Tineri me está apurando Así que nos vemos Y bueno, buena suerte a todos Y al fan club Mándanos la copia del Yo se las mando Se las mando Para que hagamos un documental Una película En 3D Todo con ese material El documental va a estar pronto En dos semanas Más listo en 3D En 4D y con olores Así que chicos Los dejo Que estén bien Nos vemos Nos vemos Don productor Ay Nicole Estoy tan consternado por esto No, pero sabés que la gente Se está manifestando La gente está consternada Igual que nosotros Por la muerte de ¿Qué dice la gente? No ha llegado mensaje nuevo Ahí volvió HH Oye, mira Dice que en la calle Están vendiendo La credencial oficial Para entrar al funeral No, es impactante Yo tuve que salir Un momento Al escuchar Yo sé que HH Argentina Era un gran amigo De Rosa Mora Pero Yo no le creí mucho Con la cuestión De la grabación Porque pensé que Rodrigo estaba en la ducha No No, eso era la voz De Rodrigo Yo sé que Él me llamó Cuando iba a empezar A grabar Y dejó el celular Ahí para que lo escuchara Bueno, fue un poco tétrico Pero Tienes que entender Que las grabaciones A distancia Como no hay mucho dinero Para hacerlo acá Hay que hacerlo por teléfono A desensayar Asimismo Nuestro productor argentino Sacó el disco con Cristel La internet nos finalizó Para allá Sí Bueno, yo chicos Quiero Quiero decir Rosa Mora En algún momento Me comentó Que él Cuando él muriera Quería que Que pusieran una canción No sé DJ Hu Que si puede Concederle Este último favor A nuestro amigo Por Rodrigo Todo Todo Si puede No sé Si pueda Queridos Papitos Y mamitas Si están leyendo O escuchando Estas palabras Es porque me fui cortina Me puse el pijama de palo Y me fui Y pa'l patio Y pa'l patio Y los callados Espero que esto sea Cuando Este Entero Y viejo Ya que estoy muy Guachito Carnugo A morir joven Quiero que sepan Que dejo Que dejo Rosa Mora Rosa Mora Para cuando Estuviera Póstumos Ya Porque Es entero De Wiener Así que Todo le corresponde Al emporio De la Rosa Mora Queda en sus manos Si no Si no le piden Al tatita A Dios Por mi En la noche Les iré a penar Y los tiraré Las patas Por longis A sopaos Puedo seguir yo Para poder sentirme Parte de esto Oye Siga usted También la carta dice A mis amigos Los quiero guachos Eran mis terribles broca Siempre conmigo Tapizados en elegancia A mis enemigos Me los paso por el Q No, no alcanza a leer Que Se ve medio borroso No sé por dónde Se los pasarán Pero Así que Ya saben monocus Ya Eso es todo guacho Ahora me voy a tomar Un tintolio Con los carros De la pobre Recuérdenme Por cómo era Una delicia Rosa Mora Qué palabras más Me llegaron al alma Es Rodrigo Al alma Pero al alma Al alma Al alma Al alma Al alma Así que Es nuestro Homenaje a nuestro amigo Que ha fallecido Queremos Despedirlo con una canción No puedo creerlo Le dijimos Que no usara tanta laca Que se compra una laca Mejor No esa pobre De esas casas de peluquería Pero no esa es la feria No la que venden acá Al lado de Uniac Por último Si le faltanía Problemas de pobreza Con limón Por último Mazanito Limón con sal Por último Por último después Se hacía chupete el cabello Se hace eso Alíñaba una ensalada Después con eso Tequila Tequila remojando Que era muy Muy típico de Rodrigo Siempre estar ahorrando Y para finalizar Nuestro Homenaje Decirle amigo Donde quieras que estés Donde quiera Donde quiera que estés Te casi recordaremos Y quiero agradecer Todo lo que tú Has dejado Tu legado Del emporio de la rosa Mora Lo voy a tratar De administrar bien Anda penando Sé que tu alma Antes de estar acá En la universidad Yo sé que está acá Con nosotros Yo sé que está acá Sé que tu alma Está con nosotros Lo presiento Lo presiento Vamos a llamar Para psicólogos Yo creo que él puede Interpretar La presencia Pero no queremos Que estés con nosotros Amigos No te dan miedo Podríamos Hacer que se vaya Con la ouija No sé Echarlo Echarlo Descansa en paz Vete Rosa Mora Descansa Descansa en paz Ándate con el coludo Recuerda a la gente Que nos puede seguir llamando Durante todo el programa Para dar sus condolencias Sus condolencias Sé que Él está con nosotros No queremos Pero está con nosotros Pero está con nosotros Por desgracia Recuerden Las redes sociales son Arroba Ux al aire Y nuestro número de teléfono es 640 6170 Ay por un momento Veo un escalofrío Como que te vas a sentir cerca Ay No El aire Hernán El aire ¿Tú crees? El aire acondicionado ¿No? ¡Eja! Y para terminar Para terminar Rosa Mora No ha dejado Así que nos tomamos El programa Cabros Ahora se viene bueno Nos pasamos Sus pautas Por donde mal nos caiga Rosa Mora Hoy ya que no estás con nosotros Nos tomamos el programa Y te acerruchamos El piso Oye Presentalo acá El como siempre Don Arroba Tomando el lugar Tomando el lugar de Rodrigo Ojalá por siempre Ojalá por siempre ¿Cierto? Presentando también Como cada semana Es habitual Se encuentra con nosotros La Nico Negra ¿Cómo estás Nico? Yo súper bien ¿Feliz? ¿Bien? ¿Feliz? ¿Feliz? Feliz Primer programa Primer programa sin Rodrigo Podemos hacer lo que queramos No hay problema Esto no pasa todos los días Esto no pasa todos los días Así que Chicos aquí Nos tomamos el programa Mandamos a Rosa Mora Por el desagüe para abajo Ahí tenemos un llamado Tenemos un llamado ¿Quién dice aló? Aló 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 Oye estamos de fiesta Porque el Rosa Mora Nunca más viene Estamos de fiesta ¿Y lo podemos pelar o no? ¿Cómo podemos? ¿Pero vamos a pelarlo? Ya que no se va a aparecer Por acá en mucho tiempo El alma de Rodrigo Lo fue a matar Ay chicos Así que Le quisimos hacer un homenaje A nuestro amigo Rosa Mora Que nos encuentra Que murió Por un problema de laca Pero siempre va a estar con nosotros Lo recordaremos Con su pelo al pecho No lo recordaré mucho Pero Pero haremos el intento Me tomo el programa Me tomo el programa Chicos vamos con una canción Que sé que a él le gusta mucho Esto está dedicado A nuestro amigo Fá Douglas Porque hoy está de cumpleaños Un aplauso para nuestro amigo Fá Douglas Uno de los Ahí de la Presidencia del fans club De El coordinador del fans club De nosotros Sí El coordinador El maneja todos los asuntos externos Del programa Todos los que son los concursos Que se pueden ganar con nosotros Las once Todo eso Todo 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 Así que esto va dedicado para él Y también recordarle que Fá Va a estar encargada De hacer las miniaturas Los reliquiarios de Rosa Mora Y esas figuritas con las cabezas Así como Que se mueven Para que los pongan en el taxi Va a ser parte del merchandising oficial De donde estamos al aire Obvio Así que lo dejo con Esto es Adel Someone like you Para Nuestro amigo Fadules Ups Estamos al aire Bueno volviendo Franco Ramsems Y Maitita Que está enfermita Hoy día Enfermita Me lo está escuchando igual Es Maitita Hola Maitita No Decirle a la Maitita Que no llame No 640 6170 Si puede llamar Y no se muere en el intento Que lo haga Para que de su peso Me cuero Rosa Mora Chicos El sábado tuvimos Una jornada Aquí Especial De Ups Estamos al aire En el Marco de la Deca del talento joven En UNIAC Ahí tempranito Partimos con el programa Nos fue bastante bien Abrimos la jornada Abrimos la jornada Nos tiraron a los leones En la mañana Pero salimos aéreos Ahí como pueden ver Ahí todos los que están viendo La señal O sea ahí lo que están viendo A través de la Señal online O del streaming Pueden ver parte De lo que fue La jornada La jornada especial De Ups Estamos al aire Oye que fue un capítulo especial Que hicimos por primera vez El Factor Ups El Factor Ups Sí Programa Busca Talento De Ups Estamos al aire Y de Única Radio En la cual estuvo Participando Nuestra querida Queridísima amiga Que ha estado Un capítulo acá Que es Solanch 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 Bustamante Solgaga Que hizo performance De Born This Way Judas Vino a probarse Al Factor Ups Vino a probarse Y también ahí De jurado Nuestra amiga Que estuvo la semana pasada Perla Escobar Perla Escobar Más pizarra que nunca Más pizarra que nunca Pero bien Ahí pueden ver Cómo está Mira ahí está el alma de Ro Mira ahí está Ro Antes que muriera Por primera vez Estábamos los tres así Sí Por primera vez Estábamos los tres juntos 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 En una misma línea O sea Línea Bueno No quiero entrar No Se entiende No se entiende Así que Fue una linda experiencia Mira ahí se ve la gente Oye Ese día La vuelta O sea La fila de gente Llegaba A la otra puerta De la universidad Que era como A la vuelta a la manzana No si de la vuelta a la manzana Oye La fila era como Ir a firmar el crédito Con aval del estado Era como ir a comprar En Traspa Justin Bieber Sí Como para ir a comprar En Traspa Madonna No sé Una fila enorme Terrible Pero Estuvo bueno Pero ojalá Que a los chicos Que Vieron a audicionar Se hayan ganado un porcentaje De la beca Y los resultados salen El 9 Hoy día Hoy día salían Hoy día 9 de noviembre Y nos avisen como les fue A todos los chicos Que nos vieron ahí Y los que no nos vieron Los pueden revisar En la página De uniac.cl De la universidad Ahí van a aparecer Y pueden Porque nos avisen Si que les fue bien Y para recibirlos Con una fuerte A un fuerte abrazo Y una despedida Porque No Porque no Ay mira el Kike Dice que por primera Y última vez va No Un saludo a nuestro amigo Kike Que estuvo También pueden revisar Por ahí las fotos Que tienen agregado En el Facebook Ops Estamos al aire Las fotos de un Gran fotógrafo amigo Nosotros Arroba Kike Palacios Para que también Lo vayan agregando No se con lindas fotos Yo me veo un guapo en todo Oh si sale re bonita La re bonita Gracias a Kike Que lo apañó Tan temprano Tan temprano Y seguió Igual hasta harto Más tarde De lo que tenía presupuestado Conoció a Rodrigo Antes que muriera Si Tuvo el honor De conocerlo No se si Mucho honor Pero si Pero mira Ahí está Solange En pantalla Cantando Pronto este video Lo podrán encontrar En la cuenta de YouTube De Mundo Ops Ustedes entran a Youtube.com Slash Mundo Ops Y ahí podrán ver El video de la jornada Talento Joven Y también Todos los otros videos Las mejores secciones De los programas pasados Si Oye Les parece yo Hoy les traigo Mi sección revive La del especialista Y antes de lo que era Porque no se Ya antes Si bueno Oye que Con la muerte Rosa Mara Es que con la muerte No Pero es que No Hacemos lo que queramos Eh Eh Chau jefe Chau jefe Eh Eh Tira los globes Estamos festejando Uuuu Oye yo les traigo Hoy Palabras especiales De mi libro Ven más pa'cá Que te voy a dar una noticia De más allá De nuevo le cambiaste el nombre Otra vez Le cambio el nombre Tú sabes que este libro Depende de mi estado de ánimo Como les diría El capítulo de hoy Es Cómo decirle a alguien Que se le murió un familiar Especial Si la Si la Si la Si la Si la Si la Las viudas que deja Rosa Mara Uh Tanta mujer ahí Tirada Dando pena Y mujeres Y mujeres Bien mujeres Bien mujeres Bien mujeres Oye porque la muerte es algo Que nos puede pillar de imprevisto Tú puedes estar comprando el pan Y pum Te fuiste Puedes estar cruzando la calle Y pum Te pasó la micro Puedes estar comiendo en un En un centro de comida rápida Y explota Y explota Puedes estar carreteando Y te cae y te quebra un diente Ah no eso es otra cosa Eso es otra cosa Eso es otra cosa Es que usted sobrevivió de lo mal Eso salí digno Airioso No tanto aireoso Pero salí digno Así que le traigo unos consejos Cómo decirle a alguien Que se murió un familiar Si es que te tiran a la línea de fuego Uh Difícil Confrontacionalmente Si Un momento difícil Así que tomen atención Pongan play y rec Sobre todo la coteza mora Que está por ahí Y los que no pueden Los que son más pobres Tomen apuntes con su lapidamina Si Es un lapidamina Si ese lapid pobre Faber Castro Que te regalan Número 2 Que te regalan para la PCU Y para el Simps Ya vamos Ya Recuerden que todo esto De manera indirecta Para no sonar tan Avasallador Al familiar Pueden decirles cosas como Te va a sobrar un plato en la mesa Si puedes Compra flores Pero no para el jardín Lo bueno es que ahora Te va a ahorrar plata en el asilo Oiga No que triste La cremación está a buen precio No Eso podríamos hacer No Pero si él murió Que es ceniza ahora Vamos al closet Y repartámonos la ropa A tu abuela le sale muy bien la muertita Hay olor a fiambre Pero yo no compré jamón Y la última Y la última Si no hay hielitos Fría hasta tu vieja Oiga ya No Pero si Sirven 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 bastante Sirven bastante Oiga Si ahí para que A tomen apuntes Nuestro amigo Oye también Aquí la gente dice Que se le extraña A Rosa Moral Rosa Moral no nos podrá acompañar Porque muerto está Pero ya les vamos a estar diciendo Donde va a ser los funerales Creo que aquí en Uniac Van a De hecho acá en Uniac Ya empezaron a llenar Todo lo que es El frontis de Uniac Con velas Con pelucas Con tacos Con plumas Con todo Vamos a hacer una jornada especial Ahí en el escenario Y ahí están los típicos vendedores Así como de cintillos Que dicen Rosa Moral Hay los de Rosa Moral Hay los de credenciales Calendario Ahí tenemos un llamado Nico Es tu turno Aló Aló cabro Hola Hola como estas Hola Soy Kike Oye Hola Kike Como estas amigo Oye Kike La credencial oficial Para el funeral Para ser medio acreditados Si se quieren acreditar Para el funeral De Rosa Moral Tienen que mandar un correo A UPSA al aire Con copia A arroba Kike Palacios Con K Y punto celeste Punto celeste Punto celeste Si quieren que vaya a arreglar el castillo Hay un depósito De Cuatro mil quinientos Si Una cosa Cuatro mil quinientos ¿Cuánto cuesta La renovación del pase? Mil Mil Ya entonces Cuatro quinientos Cuatro quinientos Cuatro quinientos Ya muy ya Y nos cuentan cuatro quinientos ¿Cómo está Kike? Bien ¿Y ustedes? Bien aquí triste Celebrando 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 Súper triste El medio El medio El medio El medio El medio Ay ya no me quedo Un puro Blama no pa Ay ¿Nos llamas para dar tu Tu condolencia O darnos la La buena vibra En esta nueva época Del UPS al aire Que se viene? Esto no va a florecer De UPS No Por el 2.0 ¡Ey! Revuélcate en tu tumba Rosa Mora Iré a sacarte brillo Con el gel Rosa Mora Te llevaré lustra mueble Para que sigas brillando Y Rosa Mora Te extrañamos No No Ok No El bañito de la bolera Pobre Para limpiar Con la bolera Ángel Porque Rosa siempre fue un ángel Un ángel con cachos fuego ¿Un ángel con qué? Un ángel con cachos Ah No sé No sé yo Yo no sé Pero No sé No sé nada yo Yo no me meto en esos temas De la vida privada de Rosa Mora No Un ángel bien diablo Igual me caía bien Oye pero anda penando Por aquí Si yo Resiento que estás Aquí nuestro amigo Felipe Maillía Dice Dicen que Rosa Mora Anda penando En los estudios de la radio Si yo en un momento Salí del estudio Y me dieron escalofrío Anda con la monja Saliste un momento De la radio Y quedaste especificado Por la laca En el ambiente que había Había un lugar laca Un ambiente laca Y así como pegoteado O sea laca bien pobre Y si hasta se me armó un peinado Así de la nada Un copo Un copo El El Rosa Mora Está re bonito Hay que hacer igual Mira 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 Que soy Voy a pasar piola El espíritu de Rosa Mora Se está apoderando de ti Ah Bienvenidos todos A Ya amigo Muchas gracias por llamar Oye Quique ¿Qué? Pasa el dato de tus cuentas Tu cuenta corriente Tienes los 10 segundos Gratis Tu twitter Tu facebook Todo para que te vean Que me agreguen Arroba Quique Volacios Con K Con K Así como la cookie Con K Y facebook Igual es Quique Volacios Y eso Muy bien Para que todos Todos lo agreguen Y si necesitan un fotógrafo En un momento Usted lo llama Le va a hacer un precio especial Si dice que está por parte Ups al aire Y recordándola El alma de Rosa Mora Le hará un 50% de descuento Y un peta incluyo No No gracias Ya amigo Muchas gracias por llamar Ya vamos Ay la gente Ya que lo ¿Qué dice en las redes sociales? Nico Agiluz Pregunta Perdón Ahí nuestro amigo Kike Agiluz Pregunta ¿Dónde está Rosa Mora? ¿Y dónde es el funeral? El funeral va a ser En el patio central Aquí de Uniac De Uniac La gente ya está llegando En masa Ya se está Creo que Salvador Lo tuvieron que cerrar Porque llegó Llegó mucha gente Ya están dejando pelucas Y tacos afuera De las viudas Trae tu cartelito Tu velita Y ponerla afuera De la fuente En todo caso Nosotros los chicos De Ups al aire Vamos a estar vendiendo Velitas afuera Con la cara de Rosa Mora Con la cara de Rosa Mora Tallada Precio conveniente 500 pesos cada vela Cada vela Nosotros no queremos lucrar con esto No Pero es para la fundación Por un mundo sin la cara Oye no tenía idea Que en el cielo Se podía tuitear ¿En serio? Sí ¿Por qué? Mira Porque dicen Falta un capítulo Falta un capítulo De Ups al aire Y ya me ponen el tema Ángel para un final Mira yo quiero decir algo Rosa Mora Hace mucho tiempo Presentía que ya El programa de la laca Lo iba a atacar Así que en su Twitter Dejó programado Lo dejó con un bot Un bot Una vez que él muriera Automáticamente Él iba a empezar a titiar Sus tonteras Oye pero bien para tú Ángel para un final Esa no era la canción De Rosa Mora No era la canción Podemos escuchar el curso Una canción Que le llega el alma Una canción que no La escucho y me recuerda Rosa Mora Y llega su alma Acá flotar Se ilumina Un halo de luz blanca Parece De pureza Un olor a peluquería Barata A pelo chamuscado Por la plancha A pelo quemado Por esas planchas Pobres Que tenían Placas de aluminio Y que tenéis que echar la buta Para que Para que Para que Para que Para que Para que Los amores Te recordaremos Cuando no estemos Haciendo el programa Porque no Te recordaremos Porque nos tomamos el programa Me lo tomé No soy el dueño de esto Ay Esperemos que llegue el coro Porque el coro Es la parte Esencial del alma De Zamora Chicos A ver si pueden cantar Con nosotros Describe en un 100% A A Rodrigo A nuestro amigo Rodrigo En su esencia Es la canción De Rodrigo Aquí nuestro amigo Felipe Magía Felipe Grande Dice Dicen que Raquel Castillo Y Rosa Escobar Se ofrecen para reemplazar E imitar a Rosa Mora En el programa Hoy estaría bueno Estaría bueno Deberíamos hacer un casting Un casting Porque ahora nosotros Usamos casting Porque yo ahora Asumí el lugar de Rosa Mora Sí, ahora tú eres Nico asumió El lugar de HH Y yo sigo acá Entonces sigues ahí Y te estancaste Y de hecho Te voy a dar unos consejos Más rato Para que Si te sientes estancado Para poder subir Para poder subir Ah mira tú Oye mira El Gonzalo dice Que Que Rodrigo Está con Carla Lee En el Reino del Señor Está con Carla Lee Con Mari Carmen Con Bastián Y todos los que se fueron Cortina del experimento Está con ellos compartiendo Así que chicos Vamos a hacer un casting La inscripción La pueden hacer también Por ups al aire Arroba celeste O sea punto celeste Punto tvn Punto celeste Punto celeste Punto 8 mil imitaciones Punto celeste Punto perla gitana Perla gitana Mangao mangao Y también ahí Van a encontrar en la página La planilla Para llenarla Para posturar el casting Y la cuenta Para depositar los 4 mil 500 pesos Que también el casting Tienen que pagar Tienen que pagar Tienen que pagarlo Porque esto es una oportunidad única Y si ustedes aprovechan De querer ir al Al funeral de Rosa Mora Y pagan la entrada Eso también incluye La entrada gratis Una promoción Para venir al casting Así que dos por uno Un completo con Shukru Un completo con Shukru Y un Atomicol Sí Así que vamos a una canción Sí mira Esto es Acá la tengo Esto es una canción especial Para Diego Estéreo Para Diego Tobar De Valparaíso Viña Perdón Bien dedicado Hasta el capítulo de video Sí bien dedicado Porque Diego siempre me trata bien Cuando yo voy para allá Siempre nos encontramos Allá en ese disco Mala vida De la ver Muy simpático Así que Diego Esto es para ti Esto es Florence and the Machine Shake it out Remix de Benny Benazzi Ups estamos al aire Por única radio Ups estamos al aire Estamos de vuelta Con este capítulo especial En el que recordamos A nuestro amigo Arroba Rosa Mora Estamos llamando a casting Ya para que Recuerden Si quieren ocupar ahí El micrófono vacío Que queda Vengan 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 Que nadie los detenga Vengan al casting Pero no van a llegar Como jefe No cacho Oye aquí están Arroba Ups al aire Recuerden Las redes sociales Y pueden ir comentando Nuestro amigo Kike Palacios dice Me informan Que en Plaza Italia Camila Vallejo Convocó un peinado masivo Y una pintada De uñas En honor a rojo Yo me sumo También lo sumamos Nosotros vamos a estar ahí adelante Con nuestro pendón de ups De hecho Yo tengo mi Ay el pendón de ups Tenemos pendón de ups Sí Yo en para Halloween Me hice un molde Para el peinado De Rosa Mora Así que chicos Se los puedo prestar No lo vamos a copiar Lo vamos a hacer Una tirada Para venderlo Aparte del merchandising oficial Si usted quiere El peinado de Rosa Mora Lo tiene que comprar Ay Rosa Mora Ay Dios mio Entonces A ver Señor Jukio Que estamos ya Con todo esto Parafernalia Que Rosa Mora No nos acompaña hoy día Oye Vamos a tener que hacer La sección de Rodrigo Que Rodrigo no está acá Así que esto es Las formas más perras Pero que apañan Para hacer ruchar el piso A tu compañero de labores Sí Así que si usted quiere También trepar ahí En su pega Porque como decíamos antes Yo subo al lugar De Rosa Mora La Nico sube a mi lugar Y yo me quedo acá Y usted se queda Estancado ahí Porque usted Ay Dios Padre No Te saco el micrófono Mira ya nos están Criendo por Twitter Que quieren ser postulante Manden su ficha O llámenos Espérate Que nos llamen por teléfono Dame un segundo Que nos llamen al 640 617 Y que hagamos el casting en vivo Y nos digan Que yo te estoy Bien Así yo te Yo canto Yo te bailo Yo plan Yo hago rico café Si hacen el aseo Espectacular Si saben barrer y planchar Pues mejor aún Mejor aún Y pueden llamar Porque hacemos un contacto en vivo Con nuestro productor argentino Porque está buscando Un reemplazo también a Rodrigo Así que mejor Recuerden que pronto Va a salir el documental En 4D con olores En 3D y 4D y con olores y ologramas The King of the Laca The King of the Laca Así que Mire Yo les voy a Sí Hagamos un pimponeo Un pimponeo Ya vamos haciendo uno por medio Estas son las formas Más Malas Malas Pero que sí Pero Mala 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 Pero que sí sirven Para poder Hacer Arrollarle El piso Al compañero Si usted se siente Estancado Si usted se siente Estancado Y no puede seguir Si está malo El ascensor El ascensor de la vida ¿Está malo? ¿Está malo usted Con el cerrullo? Porque uno Por mucho que se esfuerce A veces no se Hay alguien que ahí Te tapa Está el hijo del dueño Aquí están las mejores Formas de Hacer Deja para ir yo Mira Una de las formas es Informe Que informe Vergara está a cargo de eso Y ahí negar hasta la muerte Que tú tenías que hacerlo Y culpar al del lado Vergara tenía que hacerlo No Yo no Vergara tenía que hacerlo No sé Y que aunque ella diga No si yo No me comprometí con eso Ah no sé Mientras yo sí estaba ahí Nicole ¿Gestionaste los papeles Con el cementerio Para la sepultura de Rodrigo? Yo No Es que No Pero si se quemó No Vergara Vergara usted tenía que hacer esto ¿Sabes lo que podíamos vender? ¿Qué podíamos vender? ¿Se inició con un poquito de ceniza? Ah Como un recuerdo Un granito Sí Está bueno Hagamos calendario Hagamos calendario ¿Cuánto vamos a vender cada grano? ¿Hacía en peso? Oye No Vamos a la playa Traemos un poquito de harina Ah y la pintamos negra La hacemos pasar por La pintamos negra Ah no Que atro Llegó el jefe La Nicola acá Preguntémosle Si puedes ver aquí Al espíritu Rodrigo Llámalo Llámalo En nuestro medium De acá Un oficial Este otro Sacarte foto En un carrete agresor Tú mantén La sobriedad Al máximo Mientras tu compañero Ponga su peor escala Subí la Facebook Tuitearla Etiquetando a la gente De la oficina Para que todos lo vean Uy que borracho Aquí en la oficina Nos sumó así Uy que borracho Uy mira nuestra productora Académica Uuuu HDP 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 Hijo de A sumarse Por eso vino Viene Es que me llamaron ¿Cuándo supiste lo de Rodrigo Me enteré por Facebook? Por Twitter Hace un rato Estaba en el parque Erauco Y nada Estaba comiendo ahí en Tierra del Fuego Lo metí al Twitter Y algo le pasó a Rosa Mora Así que Vengo a dar mis condolencias Estoy muy afectado No Ah no viene el casting Ah que casting No Viene a dar la condolencia oficial Pero se puede quedar el casting Pero tienes que depositar 4.500 pesos Para poder presentarte el casting ¿Casting de qué? Para suplir el espacio Ah ya El precio del casting también Pero no vaya a llegar como jefe No Aquí la cuestión es como Por ascenso de poquito O sea primero Barrinos Traes cafecito El precio del casting También incluye la entrada Al funeral Caterin Hay Caterin Hay galletita Y bebida Agüita cuenta Yo lo haría bien como Rosa Mora Mira Tengo la pose Y la cara así Anda ahí por ahí con el pelo ¿Cachai? Tienes como el pelo La misma cara Con la misma cara En toda la foto Claro Ahí también puedo Todos Mira No pero pone la mano así Con el pelo Yo sé que Carlos No trae el mensaje oficial De donde trabajaba Rodri Claro Estamos muy afectados Porque ¿Quién va a tomar jugo ahora? Claro Claro ¿Quién va a sacar la fotografía? ¿Quién va a manejar el seguidor? ¿Quién va a manejar el seguidor? ¿Quién va a palabrear a los A las primas Ahí en la entrada? Pero se veía venir lo de Rodo Yo le dije Rodo El estilo de vida que tú llevas No es el correcto Te va a traer problemas Te va a traer problemas Nosotros se lo dijimos muchas veces Claro Pero bueno ¿Y a todo esto de qué? Él como nuestro amigo Tavías viene recién ahí En shock No sabe Para hacerse esos bellos peinados Para esas bellas fotografías Él ocupaba mucha laca Ya Ayer se preparaba para salir Y Trestar Ya Para poder hacerse su peinado Por parte baja Por parte baja No Era de esos pobres Los de líder A cuenta A cuenta Laca cuenta Se fue a sacar una foto Y el flash provocó una chispa En su cabello Lo cual Hizo que se Prendiera Y así El fuego para abajo Fue consumiendo su cuerpo Así No Y murió Se fue derritiendo De hecho Así como cuando Cuando pasan este tipo de accidentes Se crean como Para que no pasen de nuevo Vamos a crear una fundación Rosa Mora Para que la gente No siga ocupando laca Para que ocupen Cera Cera O gel Cera o gel O limón Por último El cuerpo La saliva También El cuerpo se derrita Así como cuando salía A las 7 de la mañana De la disco Con ese sol Que te llega Igual que insisto Lo de Rosa Mora Hoy día O sea Lo de ayer Esos karma Porque el Chao jefe Chao jefe Porque el Gracias a sus Peinados Y sus lacas Provocó Que hiciera un agujero Un uño en la capa solo Ah claro El gran culpable Así que ahora estamos Celebrando Porque estamos buscando Nuevo animador Acá en el programa ¿De qué estaban hablando Chiquillo? Estábamos hablando De la De la Las frases Que hay que decir Cuando uno O las cosas Que hay que hacer Para poder Hacerlocharle el piso A tu compañero Porque como decíamos Yo tomo el lugar de robo La Nico toma mi lugar Pero Jukio me quedó Estancado Pobrecito Así que Hay unos datitos Para que Jukio También Pueda Hacerlocharle el piso A uno de los dos O al nuevo Dato Acá este El que siempre funciona Infundir sospecha De que tu compañero De labores Le come la color Al jefe Eso es terrible Pero eso es como Denunciarlo Algo así No es como Jefa Sabe que no quería Decirle nada Pero Como un chantaje Pero la belgara De No No me vayan a meter En Atagua Mira que anda Por aquí Ando vuelta Se va a meter En el tipo Jefe No quiero ser Mal hablado Pero me dijeron Que Kuster Mantene algo Ahí con Con su señora Una regia Fábrica Confecciones Una boutique Para hacerse La manicure La manicure Y la pedicure Todo 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 lo concure Oye Llegar llorando También Porque Todo te sale mal Por culpa El compañero Ya que lo único Que quiere Es ver abajo Esa empresa Oye Eso pasa En todos Eso si que pasa En todos lados Si la culpa Siempre la tiene alguien Uno nunca tiene la culpa Nunca tiene la culpa Me hace Que salga todo mal Es que el Dijo Yo no quiero Que esta empresa Crezca Entonces ahí Ah A ver Que pasa Bien Gutiérrez Vergara A ver Que pasa acá Zamora Zamora Nico Voy con la otra Son blanco Como el alma De Zamora Por blanco Bueno El otro Dice Antes de una reunión Importante Invitarlo A tomarse algo Emborracharlo Y que dé jugo En la ropa O en caso De que sea Muy temprano Sacarlo a carretear En la noche Anterior Cosa que no se puede Levantar Por la Gran caña Oye ¿Me ha pasado eso? Sacarle foto Cuando tengo carretear Obvio Puedes poner Etiquetar en facebook Y etiquetar al jefe Para que lo vea Y a la empresa entera Mándale un saludo Al jefe Y lo grabáis Así como lo hicieron Los de primer plano Perfecto Perfecto En el caso de este Compañero Compañera De labores No tome Llamarlo Tarde en la noche Y decirle No se cambió La hora de reunión Más tarde Y va a llegar Más tarde Y la empresa Sabarín abajo Y después cuando llegue tarde Decir No si tú me dijiste Ah no te llegó el mail No te llegó el mail Te mando un memo En la mañana Que la reunión Seguía a la misma hora Mira acá está Como en la U En mi U Siempre me mandan mail A las 8 de la mañana O 7 No hay clases hoy Llego a las 9 Nadie Pero no revisaste el mail ¿Quién va a revisar mail A las 7 de la mañana? Verdad que tú no tenías No pero eso no pasa Yo si puedo Es que tengo mal el router Por eso Si no le llega la señal Ah pobrecito Se anda colgando ahí Del teléfono Si del teléfono Pone la antena Del vecino Y saca un cable Otra que la dije recién Hacer que hable mal del resto Grabarlo Y subirlo a Youtube Ahí con la cámara escondida Si cuando estés carreteando Oye que fue lo que me dijiste A ti A ti Barney Que no me invitaste Vos Mira vos Mira vos Ahí así como Oye que fue lo que Que dijiste otro día Del jefe Ahí con el celular ahí Así como Uff Y sobre la Youtube Si cuando estés carreteando En la fiesta de la empresa En el cumpleaños De la secretaria De la que hace la fotocopia No sé Por cualquier cosa Y la fiesta del casino también Porque toda empresa buena Tiene casino Obvio un casino Como la oficina de Mundo Ops Que tiene el casino Medio casino Pero eso que venden En los todos a miles Y pum Es el casino Pero tenemos un casino Oye la última es una Muy 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 buena idea Dice Darle algo Para que afecte Sus cuerdas vocales Y en caso de que sea Animador del programa O sea Claro Eso es verdad Es verdad Nosotros no tuvimos Ninguna influencia Con lo que le pasó A Rodrigo Zamora Lo queremos aclarar Aquí en vivo Que creo que tuvo Antes de morir Tenía un problema De las cuerdas vocales No podía hablar Pero bueno Así que chicos Para los que se estén estancados Llevan no sé 34 años en el mismo cargo Y quieren surgir Y seguir Y subir En el ascensor de la vida 34 años en un cargo Eso como los directores de televisión Eso ya son como 150 Y No hay quien lo saque No hay quien No hay quien lo saque Si hay quien lo saque Que sigue Lo saca él Al director Y así es más Que están trabajando Es como ir a trabajar Con que sigue Ah no Me van a despedir Ah voy a postular Un casting para un programa Ah lo hace que sigue Ah no Oye este casting Lo hace que sigue También o no No lo hace que sigue Ah que sigue Es un doble que fue A mi nombre es Y no quedó seleccionado A él si le resultaron Los programas Si A él le salen Pero regio Ay que sigue Vamos a tener clase Con que sigue Ah no Nos va a robar la idea Ah no Ay ¿Te parece si nos vamos con música? Si por favor pronuncialo tu Porque yo no puedo pronunciar este grupo Ay pero si Es tan re fácil No digas LMFAO Porque así no es Es LMFAO 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 Sexy and I know it Ups Estamos al aire Estamos de vuelta con Ups Estamos al aire Estamos leyendo Twitter Porque están bastante interesantes Los mensajes que nos han dejado Arroba Ups al aire Nos pueden seguir comentando Aquí Gonzalo Nuestro amigo Gonzalo Gonzalo Dice Presentando la tarjeta de gratuidad Del consultorio ¿Puedo ahorrarme los 4.500 pesos Para el casting? Si Si puede 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 Y si viene con la tarjeta de gratuidad Le vamos a dar un calendario Absolutamente gratis Nuestro fotógrafo ya nos mandó la foto Que salió en los calendarios Si Llamado Ay otro llamado Que conteste un otro invitado Si Ya Aló Aló ¿Con quién hablo? Con Felipe ¿Qué Felipe? Felipe ¿Cuánto? No, no sé No lo conoces Por lo menos Pero Felipe Hola Felipe ¿Te hablas con Carlob? ¿Cuánto? Carlob Hola Carlob Carlob Cuéntanos ¿Para qué nos llamas? Nada Es que estaba revisando La prensa rosa Ya Y Y Decían las últimas Decían que le habían hecho Una autopsia a Rosa Mora Ya Ya Y parece que hasta habría muerto Por tomar mucha activia ¿Activia? Lo veo difícil ¿Dónde lo leíste eso? En internet Estaba buscando ahora Y parece que El amigo se fue por Fue del baño Se fue por el baño O sea fue culpa del serrucho Se lo mató Claro Podemos que hasta que Cuando la persona Está muñeca pa'l cielo ¿Cómo esa muñeca pa'l cielo? Estaba pedido Ah estaba pedido Estaba pedido Tío Aquí gracias Muñeca pa'l cielo Dios mío ¿Y tú de qué parte de Chile Nos estás llamando Felipe? De Viña De Viña De Viña De Viña del Barón Mi ciudad ¿Estás llamando ahí De Camino Internacional? Claro Esas tierras Que van a llorar Estoy trabajando Estoy poniendo unas luces Partieron los serruchos hoy día Claro Porque mira El Hernán ocupa el puesto de Ro La Nicole de Hernán Julio Se quedó ahí El puesto de Ro Zamora quedó libre Allá en Viña Entonces tú avanzas Y yo te ocupo el tuyo Tú vas a ocupar El lugar de Zamora Ah ya Perfecto El seguidor El seguidor Ah el seguidor Bueno cualquiera puede ser un seguidor Con el vaso jugo Claro Mira aquí como Tomándose dos jugos Ah estoy curado Estoy curado Estoy un falla Estoy un falla Tengo que vender La imagen de la disco Ya me mandé Hacer el traje De Mario Bros Para el Halloween Del próximo año Con elita Con elita Con capa Con la capa Oye tú has sabido algo De su viuda Martina Creo que se fue Con la herencia Y con otra persona Para Miami Eh no 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 Parece que yo tengo el envío Que se iba a tirar al mar Con una cadena amarrado Pobre Martina Está loca Disfrazada a Luis La viuda Disfrazada a Luis Y se iba a tirar Se va a ir con la princesa No somos nada No somos nada ¿Cómo Martina se va a ir con la princesa Acaso sos lesbiana? Claro Se llama Martina Quizás por eso Rodrigo Se echaba tanta laca No vamos a ir Eso lo vas a poder ver No voy a la actilla Para limpiarse Eso lo vas a poder ver En el documental 2D, 3D, 4D Con olores de Con olores de Claro Adiós 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 Ay la gente Y aquí no están Un saludo para Nico Aguiluz Que también nos está diciendo La mejor Arroba Ux al aire Justamente Es española ella Es española Y aquí dice La mejor radial por internet Él también nos quiere felicitar por el programa Y quiere mandarle saludos a una amiga Ahí lo pueden leer BototaFox Una gran amiga también de nosotros Amiga pobre Pobre pero amiga Hay que preguntar ¿Cuándo salen los calendarios? Pronto Ya se están vendiendo Si ya afuera Ya llegó mucha gente Pero los oficiales No hay una vela afuera Oye que siga acá afuera de unidad Cuando yo entrando Hay velas Flores Hay palcarza ¿Cierto? Lacas Pero traten de alejar Las lacas de las velas Que les puede pasar lo mismo Que nuestros amigos No queremos flotar todos Una combustión inmediata Acá en la universidad Por favor Creo que ya están haciendo Luego vamos a salir A saludar a la gente ¿No? Sí, por el balcón Toma otra de las manos Toma otra de las manos Yo traje mi lanternera Ahí me voy a poner mi pañuelito Va a salir el jefe de la radio Va a dar unas palabras Y adelante Y lo vamos a transmitir Todo por la señal Internet de única radio Para el mundo Ahora tenemos escenario Todo, todo Como él se lo merece Como él se lo merece Como era su alma Tengo tu lugar, Rosamora Revuélcate en tu tumba, Rosamora Tus restos se los llevarán El huracán El huracán Baila en tu tumba, Rosamora No te llevaremos Luz de amuebles, Rosamora No te irá a ver El primero de noviembre, Rosamora Ay, pero igual me da pena Ay, ¿por qué te da pena? ¡No me da pena! Chao, jefe Chao, jefe Oye, llegó un momento serio Ya Serio Porque no todo está No, ¿por qué no todo es chacota? No le habían dado a chacota No le habían dado a chacota Llegó el momento de las noticias Crónica Radial Sean todos ustedes muy bienvenidos Hemos quedado sin pasante chileno Que nos traiga el café Así que puede mandar sus correos Acá Hola, hola Pero bueno, algo es algo Armando unos productos de belleza Una peluquería Creo que lo que está haciendo Pero bueno, esas cosas no siguen adelante Bueno, Primardier Seremos en contacto contigo Quisillo Ah, sí Yo quiero Me encanta esta sección Te encanta A Tinelli le encanta Le encanta Bueno, escucha siempre este programa Lo graba Y ahí Chicos Yo tengo Hay unos negocios Que hace con usted Este programa Nos podemos ir para Argentina ¿Les parece si vamos con los titulares? Ahí está Está re copado Bueno, el primer titular dice Le amputaron una pierna Y le volvió a crecer Ay, qué imposible Cuidado ¿A dónde va? Va a parar esa serpiente Un peluche humano Ash Un buche Dentista Le introdujo En la boca Al paciente En el consultorio Ay, no, que atroz Eso está malísimo Los piojos yanquis Que encontraron un hogar Mira tú, qué lindo Mira qué bonito Y lo último Pues que ha salido Es helados con leche de camello ¿Les parece si vamos a la Desarrollo de las noticias? Yo feliz Tú feliz Yo feliz Esto es Le amputaron la pierna Y le volvió a crecer Según informa The Mirror Mandy Sellers Sufre una malformación Por la cual sus pies Y piernas Alcanzan un tamaño Enorme y desproporcionados En relación a su cuerpo Su pierna izquierda Pesa más de 30 kilogramos Y sufre graves infecciones Hace 22 meses Los médicos Le diagnosticaron Una septicemia grave En la extremidad Y le advirtieron ¿Es usted O la pierna? Ahora Después de la operación La pierna está volviendo A crecer de nuevo Yo esperaba que con la amputación Se estabilizara mi condición Pero creo que en el fondo Sabía que comenzaría A crecer de nuevo Explicó Mandy En el diario británico Casi de inmediato Comenzó a aumentar El muñón de diámetro Y resultaba más difícil De encajar En la pierna ortopédica El muñón se puso Tan pesado Que se rompió La pierna prostésica Explicó ¿Pero le creció la pierna O tenía un muñón? ¿No tuviste? Le cortaron la pierna Y el muñón que quedó Le empezó a crecer Nuevamente Y mira Esto con la ingeniería genética Y estas cosas Que hacen Los chinos Los japoneses Con esas pilas Tan recopadas Está todo divino Está todo divino Yo quiero decir esto Mira Cuidado ¿Dónde va a parar Esa serpiente? Mira Un hombre de la provincia De Arrollado Primavera En la China Sorprendió Tras llevar Su arte Como encantador De estos animales A un nuevo nivel Mira vos Logró que entraran Por su nariz Y salieran Por su boca Esto lo podía hacer Tinelli aquí Sería espectacular Luis Feire De 52 años Se dedica A entretener A su público Al entrenar A sus serpientes De 90 centímetros De largo Para que entren Por su nariz Y salgan Por su boca Según informa El sitio inglés The Sun Un diario Que siempre salgo yo Está de puta madre El truco Es que el hombre Come Hoy Qué horrible Esto no sé Después se hincha Y no El truco Es que el hombre Come coliflor Para que los animales Siguen el olor Y encuentren El camino de salida De lo contrario Podrían deslizarse Por su esófago Mira Yo Hecho de todo Pero esas cosas No Eso es un crack Es un crack Es que yo Yo me paro y me voy Porque ese es un crack Yo lo voy a buscar Allá A dónde vivían El arroyado primavera El arroyado primavera En China No es un crack Pues podemos hacer el contacto acá en directo Te lo podemos ubicar No yo lo traigo de gira Que abra el concierto No sé De la Brindis Pee Que venga el Sensei Dicho no Yo lo traigo a todo Aquí un copado Me gustó Ah no Qué atroz Esto dice Un peluche humano Un niño australiano Quiso hacer trampa Para la En la máquina De juguetes Metiéndose por donde Salen los peluches Y quedó Atrapado En su interior El resultado Es que quedó Atrapado En el interior De la máquina El pequeño Fue retirado Por los servicios De emergencia Sin un rasguño Pero muerto de miedo Ay no Yo tengo Yo tengo Aquí una Una anécdota A mí Yo no le voy a decir el nombre Pero empieza con M Y termina en Oriakazan Ella Ella es un poco amarrete Como dicen los chines Manito de guagua Y bueno Ella está En un En un carrefour Creo que No recuerdo Que market era Y vio esta maquinita Y trató de meterle la mano Y se fue para adentro Y se fue para adentro Ya ahí está Hasta el día de hoy Pues qué cosa más terrible No es terrible Pues vamos a la siguiente noticia Ashunbuche Dentista le introdujo el pene En la boca al paciente Al asistir a una cinta Con su destista Para que realizase Una breve cirugía Una mujer de Shanghai Abrió la boca Y cerró los ojos Siguiendo las indicaciones Del doctor Pero al hacerlo El dentista optó Por introducir En lugar de una De las temibles herramientas Que utilizan para esta profesión Su pene Al interior de la boca Del paciente Tras el estrambótico acto La mujer se quedó Con sus familiares Quienes levantaron Una fiera denuncia En contra del dentista Que trabajaba en el hospital De De sushi De sushi No Está dando una depresión Enorme ahora Yo creo que ahora Estaban jugando Eso que salió En una película Que vi hace poco Es un juego Que se llama Esconderlo en la boca Esconderlo en la boca Pero como Yo no entiendo Con quien hablamos Yo no entiendo No Nada de con quien hablamos Están en serio Problemas Laborales Quien es Quien es No entiendo Este debe ser De esos locos Del fan club Que están llamando Yo no entiendo nada El doble de mi nombre es Y me matan Ay no Este era el que se presentó En mi nombre es De nuestro jefe Ay amigo Raquel Castillo Para evitar Raquel Castillo Tenía una Que existen indicaciones De hombre Quiero aclarar Un par de cosas A ver No uso un gel No Ya ves Que es laca Ay que más Raquel Que más Y no tengo En pecho tampoco No tienes que Están totalmente Equivocados Que no tiene pelo en pecho Raquel Nosotros sabemos Que te depilás Pero bueno Rodrigo No es Raquel Este es Kramer Porque Raquel habla Como dos o tres palabras Kramer Este es Kramer Ay Kramer Kramer Yo quiero ver tus películas Te quiero llevar a Argentina Con Tinelli ¿Cuándo venís a Argentina? Bien cortito Oye La gente Que ingeniosa la gente Las tonteras Que manda Las fotos que manda Ay Kramer Yo encuentro que Que vos sos un crack Más que toda esta gente Lo tengo que Lo último Lo último Lo último que tengo que Tengo que pinchar Está todo despedido Buenas tardes Qué genial Kramer Kramer es un crack Kramer es un crack Mira Pero Pero sabes que Me da tanta pena Por ese chico De Rosa Mora Como este Hace unas burlas Hace burla De él Así como La gente no tiene sentimientos No Pero la gente De distintas formas Se manifiesta Como expresar su cariño Yo creo Porque a mí Carlos Como Carlos Mira vino aquí Así como que Como que no quiere la cosa Como que no sabe ¿Y tú crees que no sabemos Que vino a postularse al casting? No No yo venía pasando Venía pasando A mí Rosa Mora Me habló Hace unos instantes Y me dijo Lo están haciendo bien chicos Está recopado todo Así que Rosa Mora Esto Es por vos Que suba la música Che Chao jefe Sin embargo Igual extrañamos A nuestro amigo Rosa Mora ¿Te parece si seguimos Con las noticias? Me parece Ah esto lo quiero decir yo Yo no he dicho otra Los piojos yanquis Encontraron un hogar Ay espero Ellos encontraron Acá en Chile también Está recopado Jessica Wall Es una artista Que como toda buena creadora Sus obras siempre suelen ser Un poco extrañas Bueno Pero en este caso La de ella fue un poco Más allá de lo normal Utilizando las escaleras De un hotel Abandonado en Arkansas Linda ciudad Decidió cubrirla Completamente de pelos Mira Rosa Mora Cansa de De lujo aquí La parte más Tranquilizadora De la iniciativa Fue que usó Pelo sintético Igual que Rosa Mora Pero aún Eso no quita Lo desagradable Que puede llegar A ascender Por los escalones Espero que esa chica Siga el consejo De nosotros Y no ocupe La laca Pues si Ocupe gel O limón Si es tan pobre Que ocupe limón Pues si ocupe limón No si el limón está re caro Entonces ocupa Limón y Susana Eso es de Año Que está re lindo Bueno vamos a leer La última última noticia Helados con leche de camello Los helados elaborados con leche de camello son muy populares en el norte de África Y recientemente ha comenzado a consumirse en Holanda Incluso por sus beneficios a la salud Podrían extenderse en toda Europa Esta leche contiene tres veces más vitamina C Y la mitad en grasa que el lácteo obtenido de la vaca Ah ya Por extraer la materia prima no es una tarea fácil Tiene que ser amigable con los camellos Si no lo eres Las hembras se estresan y no te dan leche Comentó a la BBC Mundo Frank Smith Propietario del primer criadero de tromedarios con fines comerciales en Europa Quienes consumen este helado proviene principalmente de la comunidad árabe Sin embargo han empezado a ganar popularidad entre los demás holandeses Creo que el Emporio de la Rosa va a traer uno de camello de todo De todos esos animales y hasta de iguana Está re lindo, está re bien Está re copado Está re copado Y a usted nuestro Acá tenemos un invitado de Chile también, el nuevo payante ¿Qué le parece esto del helado de leche de camello? Pero es que no tengo... Todavía no me queda claro ¿Qué leche? ¿A qué se refiere con leche? Leche pues Son... ¿Leche? Helados con leche de camello O sea, yo creo que a la camella Ah, la camella La camella, no sé Yo no quiero pensar mal de esta gente, pero bueno Oye Chao jefe Pelearemos en tu tumba, Rosa Morra Oiga, yo quiero mandar unos saluditos A una chica Sí, antes de cortar Que Maitita, que está bastante enferma Ella está agonizando en su cama en este instante también Sigue los mismos pasos, Rosa Morra Va a pasar más allá Pero gracias por escucharnos en tus últimos minutos Te creemos Y bueno Si me puede poner una música fúnebre Para poder despedir este programa tan especial Cortá esa música Cortá, cortá Cortá, che Eso Yo Me tomo el lugar de HH de Chile Yo como HH de España O sea, de Argentina, perdón Y he viajado por todo el mundo Quiero Agradecerles Por darme este espacio Para llorar por Rosa Morra Y le mando todas mis fuerzas Eso nomás No puedo decir más Está muy afectado Sí, porque estoy perdiendo mucho dinero Con ese Rosa Morra Que grabamos unos Unos discos Que él canta Canta rimar Su película no va a funcionar O sea, che No sé cómo recuperar esa guita Rosa Morra Revolverme el dinero Que invertí en ti Oye Llegamos al final del programa Se nos fue el tiempo Recuerden mandar sus correos A casting ArrobaMundo.cl Depositar los 3.600 pesos Para ir al funeral 4.000 quinto, mijito No, un peso menos Un peso menos Para postular el casting También puede ir al funeral Comunicarse con ArrobaKikePalacios Que manejará todo el merchandising De Mundo O Y ese día del funeral Vamos a estar Haciendo unas sesiones de Ouija Por 5.000 pesos Para contactarse con Rosa Morra Para que le de su mensaje Póstumo Hoy ya estoy participando, ¿verdad? Sí Tú ya estás adentro Ya chicos Muchas gracias por el especial Escuchar este especial Feliz cumpleaños, fa Sí, fa, te queremos Única Radio Mundo UPS Presentará UPS, estamos al aire